Y fueron aprobadas las observaciones que hizo el presidente Nayib Bukele a las reformas de la Ley de Protección al Consumidor que habían sido aprobadas en el 2022. Las reformas a la Ley de Protección al Consumidor están a pocos días de implementarse, tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de las Observaciones que hizo casa presidencial a esta nueva normativa. La principal es que el artículo 18 en su literal G se refiere a la prohibición de recopilar o usar datos de los consumidores, sin autorización, permitiendo solo a las agencias de información recabar estos datos. El presidente de la República, Nayib Bukele, sugirió agregar que en ningún caso la autorización de uso de información personal podrá ser condición para la contratación o el otorgamiento de productos o servicios, esto para evitar algún tipo de estafa o contratos que no fueron autorizados bajo firma de los consumidores. Fueron un total de cinco observaciones hechas por la presidencia. Otra de ellas es que en caso de sobreendeudamiento del consumidor, que se le imposibilite el pago oportuno de varias deudas, podrá solicitar asesoría de la Defensoría del Consumidor. Esta ley de protección al consumidor también conlleva regulaciones como el cobro de parqueos en centros comerciales, para que los establecimientos venden un periodo gratuito de 30 minutos a los consumidores y cobren lo justo por el tiempo de uso de las instalaciones. De igual forma señala que los establecimientos tengan responsabilidad sobre resguardo de los vehículos. La reforma fue aprobada en noviembre del año 2022 y tras el aval a las observaciones, será implementada ocho días después de su publicación en el diario oficial. Un reporte de Néstor Hernández.